Intentando hacer lo mejor que podemos, creo que a la vista está. Es lo que transmite la canción, es lo que proyecta la canción, intentamos, por lo menos. Yo, personalmente, no pienso mucho, sinceramente. Técnica y espectáculo, creo que van unidas de la mano y si las dos juntas, full. Él es tecnología en verso. No, no somos especialmente frikis, pero el dinero ayuda. Gastarte de pasta te da recursos, recursos que ahorras tiempo. Salimos de esta parte de aquí, de Mamariga, de Santurchi, y estábamos ahí en una lonja tocando cuatro cubos con una guitarra toda jodida y de ahí salían ganas de hacer cosas. Y ganas de dejar de hacer otras movidas que planteaba el pueblo. De ahí salió esa necesidad de empezar a componer, a hacer ideas y inicialmente éramos tres. Entonces se inspiró el colega Gaisca El Salvador. El Salvador, saluditos. Empezamos a buscar aquí guitarras, esto fue ya hace unos siete o ocho años. Ya hace seis años, siete o ocho. Ocho más. Hicimos pruebas con varias guitarras, cuatro o cinco guitarras. Fueron rotando hasta que al final encontramos a Ander, que fue la conexión. Teníamos las mismas ideas, las mismas intenciones, por lo menos. Y las mismas inquietudes. Así que para adelante. Y al final ya somos un bloque, vamos. Una gran influencia, no musicalmente, sino en un estilo de comportarte y de pensar. Es Corbuto, por ejemplo. Cosas de ese tipo que en la margen izquierda chupamos, pues sí que nos han condicionado fuertemente, vamos. Claro. Y luego, bueno, también el reggae, incluso el bandana, o otros tipos de historias también nos han condicionado mucho. La música negra nos mola a tope. Por ejemplo, vivo en El Monte y es como esa mistura, ¿no? Estos son más de City. Yo soy más de Monte. Y está también ese rollito de... Vamos, que el contexto geográfico, digamos, y que social no es que influya, es que es, vamos. Es que se influye en todos los sectores. En serio, depende a qué colegio vaya, depende con qué sentido se juntes, depende... Y aparte que no hacemos en contra de ellos tampoco, o sea, nos es Corbuto hasta la muerte. Y Los Montes hasta la muerte. Y la niebla. Hostia. Correcto. Es mejor. En el 2011 elaboramos un CD con 10 canciones. . y luego con ese CD presentamos a diferente algún concursillo que ganamos, fuimos a tocar en directo, ganamos y así hicimos también un single de cinco canciones, bueno un EP de cinco canciones y eso hasta ahora es lo que debemos editar. El DVD que hicimos. Yo no sé cómo sería antes, pero nuestra experiencia es que ya no existe, no hay una cosa que se llame escena o no hay grupos, hay consumidores, al final tú pagas el local, pagas todos los instrumentos, pagas no sé qué, pagas para tocar, las revistas te piden que pagues para que les hagas una entrevista a una revista tú. Niños y niñas, es que supáis que vuestros ídolos pagan dinero para salir ahí, pagas para salir en la radio, tío, cómo qué cojones, y el único beneficio, o sea, se beneficia económicamente todo el mundo, menos la rueda que hace girar la molla que somos los músicos se supone, está totalmente pervertido y la molla es que estamos cómodos en esa perversión, ese es el problema. Está bien, o sea, en un principio, en la idea del bien y el mal, pues está bien, porque te dan dinero para que luego, pero es que no confío para nada en todo lo que venga, bueno, perdón hablar personalmente, o sea, todo lo que venga de internet o de las nuevas tecnologías y de sus plataformas, me genera un... Una desconfianza brutal, brutal. No quiero juzgarlo, eh, porque está bien que aquí estamos y gracias a ello estamos aquí y hemos grabado el The Master, o sea, guay, guay. Pero que no, que no, que no, personalmente no nos la dan, eh. La experiencia de la crowdfunding ha sido súper satisfactoria, la gente se ha volcado, eh, teníamos miedo de tener que estar dando mogollón la chapa y... Nada, para nada. En Bermeo tenemos que hacer un... a los Urgats y a esta Peña y a estos capullos, a la sección, tenemos que hacerles un monumento, eh, ha sido espectacular la respuesta, y luego, que joder, que, no sé, como, es como con una colaboración, ¿no? Que ha venido Gorka y te aporta una cosa, al final, que pongan pasta, pero al final es como que se unen al proyecto y... Esa, hay cosas muy positivas, lo único que es sobre... nos surge esa desconfianza, porque somos, somos unos politicuchos de mierda, ¿sabes? Tenemos ahora que hacer todo el asunto de la recompensa, es que claro, ya sabes, pues como hacemos las canciones, hacemos las cajas de los CDs y hacemos las... vamos a hacer las camisetas. Improvisando, casi. Aquí están las primeras versiones. Nada, muchas gracias y hasta la próxima. A vosotros, a la gente que ha confiado y... Nos vemos. Agúres. Nos vemos dentro de mucho. Igual a Francesca. Pues, bueno, de parte de Francesca, un saludo a Estereozona y a todos los seguidores. El tema, seguir jodiendola. Agur. Agur. Adiós. Agur. La textificación. Si. La textificación.